Gracias. Gracias por la sorpresa, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Pues creo que el propósito de que estemos reunidos esta tarde es ante todo darle la bienvenida a un nuevo embajador de Francia en México. A lo largo de ya mucho tiempo, muchas décadas, la presencia de Francia en nuestro país ha tenido representantes extraordinarios, embajadores que se convierten en parte de la vida mexicana, de la vida cultural, social de México y que desde luego juegan un papel determinante en nuestras relaciones económicas también y políticas. Gracias. Gracias a esta presencia de eminentes embajadores y embajadoras de Francia en México, se ha podido desarrollar una relación entre los dos países que yo creo que no tiene, me atrevería yo a decir par, entre otras relaciones. Por muchos motivos a lo largo de todo el siglo XX y en lo que va del XXI, hay una relación particularmente estrecha, particularmente rica entre Francia y México. Generaciones enteras de mexicanos que buscaron estudiar más allá de nuestras fronteras lo hacían siempre en Francia. Un caso emblemático es precisamente al que hacíamos referencia hace un momento, don Belisario Domínguez, que como todos sabemos en México es una figura simbólica importantísima para el Senado mexicano, desarrolló estudios, desarrolló estudios del equivalente de la preparatoria, tengo entendido que hizo su baccalaurea en Francia y luego llevó a cabo todos sus estudios de medicina. Me entero de que durante 10 años, o sea que no fue una presencia en Francia pasajera, sino algo que seguramente dejó una impronta muy importante en la constitución del pensamiento de este legislador tan eminente para México. Precisamente el presidente de nuestro Senado creo que tiene la intención de incrementar la atención que se ha dado en ambos países a nuestro gran legislador Belisario Domínguez. Ojalá a lo largo de su estancia en nuestro país podamos abundar en la experiencia del senador mexicano en Francia. En fin, esto es una sola muestra de cómo hay vínculos de lo más variados que decir en el campo de la cultura, de las artes visuales, de la literatura, donde yo creo que al menos hasta mediados del siglo XX, la gran influencia externa en la cultura mexicana, fuera del caso de España, que por razones obvias siempre ha tenido una presencia fundamental en la literatura mexicana, pero después de España yo creo que Francia fue el país que dejó un sello más hondo en la conformación de los grandes escritores de México del siglo XX. Basta señalar el caso de Octavio Paz, desde luego, pero también de muchos otros. Carlos Fuentes es otro caso evidente, en las artes plásticas, Tamayo y Toledo, que para mí son los dos más eminentes pintores de años recientes en México, se pasaron periodos muy importantes de su vida en Francia. De manera que nuestros vínculos son innumerables. Yo celebro que hoy estemos iniciando una nueva etapa de esta relación, así que me limito por el momento a reiterarle la bienvenida de todos los senadores y senadoras mexicanos. Y me imagino que el presidente de nuestro Senado querrá decir algo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, senador Héctor Vasconcelos. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas al Senado de la República, al excelentísimo embajador Jean-Pierre. Embajador de un país tan querido, tan respetado, un país que ha marcado en la historia del mundo un antes y un después a partir de la Revolución Francesa. Nosotros, en México, tenemos una admiración profunda por su cultura, por la aportación en las ideas que ustedes han hecho a lo largo de la historia, en las diferentes sociedades aquí en América, en América Latina. Reconocemos esa época de las luces en las que ustedes ilustraron, primeramente a su sociedad y posteriormente al mundo. En México, senador, embajador, tenemos un Senado que trabaja con todas las fuerzas parlamentarias y como presidente del Senado debo expresarle a nombre propio y de todos mis compañeros y compañeras nuestra solidaridad y la del pueblo mexicano por los lamentables ataques ocurridos en su país en las semanas anteriores. Expresamos nuestro más profundo rechazo a cualquier acto de violencia perpetrado por grupos radicales. Asimismo, quiero agradecerle a nombre de mis paisanos chiapanecos y de nuestros hermanos tabasqueños que sufrieron pérdidas materiales en su casa habitación, en sus colonias, en los lugares donde ellos se desarrollan laboralmente y que usted a través de la embajada ha podido llevar un momento de esperanza y de solidaridad. Le reconocemos mucho también esa acción. Bueno, México y Francia tienen una historia de relación y de cooperación internacional desde el año 1826. Estamos prácticamente a casi 200 años de cumplir un vínculo estrecho. Como usted bien sabe, México es una república que se constituye a partir de esa fecha. En 1824 inicia un sistema republicano y dos años después se hace el encuentro entre estas naciones. Y estoy cierto que ha sido en beneficio de México. Queremos expresarle que la relación franco-mexicana se ha fortalecido a partir de la coincidencia y valores humanos. El apego al derecho internacional, la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el marco de esta gran relación, el Senado de la República, como bien lo expresó el senador Vasconcelos, además de tener este vínculo y esta relación que se haga cada vez más sólida entre la embajada y el Senado, que es el encargado de la política exterior, se pueda mantener una agenda de cooperación y ponemos sobre la mesa ese gran legislador mexicano que combatió al entonces presidente usurpador Victoriano Huerta, quien es mi paísano, yo soy de Comitán, soy de Chiapas y él fue senador y fue asesinado cobardemente. Él realizó sus estudios en París y la intención es que podamos tener más información de él en la universidad o en los lugares que pueda, o sea, haya desenvuelto en las instituciones públicas. La universidad creo que guarda un marco de relación histórica de sus alumnos y creo que bien pudiera servir esta información, que sean ustedes facilitadores y nos apoyen para poder avanzar. Para nosotros el doctor Belisario Domínguez es un símbolo de justicia, de democracia, de libertad de expresión en toda la extensión de la palabra y por ello queremos pedir no solamente el acompañamiento sino también si así lo consideran nuestros miembros del Senado mexicano una comisión de senadores para que asista a la universidad y hacer una serie de reconocimientos a este personaje que en verdad vale la pena no solamente invocarlo en el aniversario luctuoso sino también invocarlo de manera permanente a través del encuentro internacional. Nuestros países son actores e interlocutores que intervienen activamente en el plano multilateral encontrando posiciones coincidentes en foros como la Organización de Naciones Unidas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el G20 sin olvidar la membresía de Francia en la Unión Europea La República Francesa es un actor preponderante de la política internacional y tiene un escaño permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacional Aquí nosotros reconocemos el trabajo que ustedes realizan también en materia de pacificación entre diferentes naciones del mundo La pacificación debe ser el camino a seguir para el desarrollo de nuestros pueblos Tenemos una gran coincidencia e importancia que dan los temas como es la equidad de género que ustedes han trabajado en años anteriores a nosotros Nosotros vamos en ese camino evolutivo También me da gusto mencionar que en días recientes el proyecto mexicano Inteligencia Artificial para el Clima relativo a la protección de las reservas naturales y del combate del cambio climático fue uno de los proyectos premiados durante la tercera edición del Foro de París sobre la Paz dedicado este año a los desafíos persistentes o acentuados por la pandemia de COVID En sí, ustedes tienen un país y una sociedad que avanza en temas de la contingencia de manera organizada y hemos podido constatar que lo han hecho de una manera muy responsable Sepan que en México tienen a un hermano país a un país que siempre acompañará a Francia en todos los aspectos económicos y de cooperación internacional que sean de competencia para todos Sea bienvenido, excelentísimo embajador a este Senado de la República Espero que no sea una visita de trabajo y de cortesía sino tengamos más visitas y podamos exponer en esta Casa del Federalismo parte de la cultura francesa que ustedes muestran al mundo no solamente en su gastronomía sino también a través de su cultura Sea bienvenido, enhorabuena y esta es su casa Señor Presidente del Senado de la República Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado Es para mí un gran honor ser recibido hoy con miembros de mi comitiva en el Senado de la República La cooperación entre nuestros dos países es muy amplia y ustedes, con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores mencionaron muchísimos temas de cooperación y más que de cooperación elementos de nuestra identidad común mencionaron la revolución francesa la semana pasada ustedes celebraron la revolución mexicana hay vínculos también entre estas dos revoluciones mencionamos los derechos humanos mencionamos la laicidad dos conceptos muy importantes en nuestras democracias lo que nos acerca es algo muy profundo y que va muy atrás en la historia Usted mencionó las dos humanos también en particular el senador Belisario Domínguez hay otro mencionamos en nuestra previa discusión la figura de Gilberto Bosques también una persona muy importante por lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial así que el elemento de cooperación es al corazón de nuestra relación una relación que se hace para mí cada vez más estrecha Usted mencionó nuestra acción en el mundo a favor del multilateralismo eso me parece algo esencial en nuestra cooperación al momento lo hicimos juntos México y Francia sobre el tema de la cooperación internacional en la lucha contra el COVID a nivel internacional y es para promover una vacuna y promover también el acceso equitativo a la vacuna un elemento muy importante para nuestros países como para todos los países del mundo Usted mencionó el foro de París sobre la paz y el hecho que fue premiado este grupo de la inteligencia artificial por el medio ambiente también un tema esencial el tema del medio ambiente en algunos días vamos a celebrar el quinto aniversario del acuerdo de París sobre la lucha contra el calentamiento global es un tema también muy importante de cooperación a nivel mundial y México y Francia también comparten este objetivo y bueno el tema de la paz es esencial particularmente al momento y el hecho que México fue electo para el próximo bienio 2021 2022 en el Consejo de Seguridad eso que va a darnos otras oportunidades de cooperación a favor de la paz en el mundo Usted mencionó la presencia de largo plazo de Francia en México por su cultura pero también el ámbito de la educación la educación que es un tema esencial para nosotros queremos colaborar o profundizar la cooperación con instituciones de educación en este país con universidades y hay un sinnúmero de cooperación ya establecidas entre universidades mexicanas y francesas y mexicanas y eso se tiene que profundizar mencionó mencioné poco antes en nuestra cita previa mi primera visita fuera de la ciudad de México en el estado de Chiapas bueno el propósito de esta visita era ciertamente primer propósito de hacer una muestra de solidaridad para los damnificados en Chiapas y en Tabasco del huracán ETA pero más que eso lo que queríamos hacer es entablar cooperaciones con universidades sobre el tema del patrimonio en particular con la Universidad Benito Juárez de Palenque pero también en el tema de la salud para mí al momento el tema de la salud es uno de los temas prioritarios de nuestra cooperación con México en este país es un tema esencial para todos nuestros pueblos y vamos a seguir profundizando nuestra cooperación en el tema de la salud pero también la cooperación no está solamente al nivel de los estados sino que también está al nivel de los territorios lo que me encanta es ver los lazos que se construyeron entre ciudades o entre regiones y estados eso es esencial vi un ejemplo muy interesante de cooperación en Chiapas entre San Cristóbal de las Casas y la Martinique una región del territorio francés de la Martinique pienso que esas cooperaciones son muy importantes porque es la vida diaria de la gente y los intercambios en cómo la gente quiere construir sus ciudades cómo quiere vivir en estas ciudades su relación con el medio ambiente esos son temas también muy importantes que se tienen que discutir no solamente al más alto nivel pero también al nivel de los ciudadanos de los ciudadanos usted mencionó también un tema un tema muy importante y le agradezco muchísimo sus palabras es el tema de los atentados que golpearon a Francia estas últimas semanas lo que quiero decir es que la solidaridad internacional la solidaridad de México no solamente al nivel del gobierno al nivel del senado al nivel de la sociedad civil es muy importante para nosotros porque el tema no es solamente Francia que está golpeada por estos atentados son valores valores que son al corazón de nuestra democracia pero que también compartimos con México y con muchos otros países la laicidad la libertad de pensamiento de libertad de expresión pero también la libertad de conciencia son valores muy importantes son valores que también vienen de la declaración de los derechos humanos de 1689 y usted tuvo la gentileza de recordar nuestra revolución y la declaración de los derechos humanos así lo que vimos en Francia es un momento muy difícil es un golpe por parte de elementos de terroristas radicales pero lo que la meta de estos ataques son no solamente Francia pero valores y por eso su apoyo su colaboración es algo que es muy importante para Francia y realmente su palabra me tocaron el corazón y les voy a transmitir a mi gobierno así que pienso que es un momento para mí de emoción estar en esta muy importante institución pero también es un compromiso un compromiso de profundizar la relación el señor Vasconcelos mencionó la sucesión de embajadores de Francia y de su relación estrecha que desarrollaron con este país y mi compromiso personal es de seguir en la cooperación de apoyar en todos sus rubros esta cooperación en el nivel internacional como el nivel de la educación de la cultura de la economía y es el último tema que quería mencionar somos Francia es presente en este país en distintas maneras en distintas cooperaciones pero también con la inversión de sus empresas una inversión a largo plazo una inversión en sectores importantes mencioné la salud pero la salud la industria aeronáutica automotriz y muchos otros y muchos otros rubros pienso que nuestras empresas son de brindan un alto nivel de innovación de investigación pero también de capacitación y esto es el vínculo con el tema de la educación que mencioné antes es muy importante que nuestras empresas puedan compartir sus métodos en términos de capacitación y por ejemplo casi 30 empresas francesas se juntaron al programa jóvenes construyendo el futuro y es un tema que me parece esencial y también las empresas son un elemento de desarrollo lo que puedo decir que en mi primera visita quería ir al sur del país para visitar un estado lindísimo un estado donde hay también una diversidad de comunidades de idiomas de culturas y lo importante para mí era demostrar mi respeto nuestro respeto hacia estas culturas muy antiguas y como gesto de amistad brindamos con nosotros el principito en lengua tzeltal es el marco de un programa de traducción de esta obra muy importante de nuestra literatura de la literatura mundial pero antes de todo una obra muy humanista muy humana y muy poética también que se puede leer de niños pero también de adultos y bueno vamos a seguir ya es el tzeltal el sexto idioma en el cual traducimos el principito el idioma de México y vamos a seguir con otros idiomas indígenas el zapoteco exactamente y otros después es un tema que me parece esencial del tema de la cooperación también sobre esas culturas y tenemos institución como nuestro centro de estudios mexicanos y centroamericanos también muy involucrado en la cooperación bilateral sobre el patrimonio sobre la investigación sobre las culturas antiguas y maravillosas de este país así que como se puede ver de la cultura a la economía al desarrollo hay un sin número de cooperaciones que ya existen y que me parece merecen profundizar mi compromiso personal es trabajar por esa profundización así que le agradezco muchísimo la gentileza su acuerdo en esta institución tan importante y vamos a seguir con ustedes con el senador y también con miembros de nuestro senado tenemos que entablar también nuevas visitas como hubo el año pasado la visita de nuestra comisión de cultura del senador francés aquí en México así que muchísimas gracias me permite para retomar el tema del senador del doctor Benisario Domínguez hay un trabajo que ya inició nuestra embajada en Francia entonces si el embajador Advasa Durian nos nos nombra algún representante de la embajada podemos darle seguimiento a lo que ya empezó a hacer la embajada de México en Francia de manera que podamos concretar pues esta el poder tener acceso a esta información tan valiosa que radica en entiendo que hoy en los archivos nacionales por supuesto tenemos desde la embajada una excelente cooperación con la embajada americana en París sobre también muchos temas pero esto puede ser un nuevo tema de cooperación y bueno un tema importante que pudo ver dos días antes de venir llegada a México fue el tema de la maravillosa exposición sobre los Olmecas en el Museo de Quebranli que fue inaugurado por la doctora Beatriz Gutiérrez es una extraordinaria exposición y me parece que es un tema de cooperación importante y en particular a través de su embajada en Francia la verdad es para nosotros es muy placentero tenerlo esta casi noche verdad ya esta tarde en este Senado era para es importante estrecharnos identificarnos parís es increíble es una capital muy culta desde el Museo de Luz tuve oportunidad de estar ahí en el panteón Monteparnasse así se pronuncia Montparnasse Montparnasse vi la tumba ahí de Voltier y de bueno de distinguidos hombres de las luces y ahí enfrente está la universidad también y tienen los principios de la revolución francesa bueno es toda una la plaza de la concordia es increíble París increíble toda Francia sea bienvenido y siéntase como en casa aquí en México muchas gracias y les agradezco a todos vamos a tomarnos una foto le voy a entregar un libro del doctor Belisario en esta carta y les agradezco Gracias.